Ahí arriba está, no tiene chaleco Mierda loco, esto me puso a mirar a Ángel Ángel está... Chaleco, es la calle de chaleco que hay por ahí Uh, cuidado, ay mierda Mierda loco, el financiado loco Aquí me hubo en el puente, en el puente, en el puente, en el puente ¿Pero del otro lado? No, aquí, para allá Conta otra vez, estoy para allá No, ya Usaron las mismas técnicas que usaron ahí, oíste Las mismas técnicas... Mira, tienes un UF, tíralo Es un... Es un UF, ¿no? Es un UF Es uno Mira, ahí hay otra caja de munición Y acá abajo hay otra Yo tengo la de chaleco, yo tengo la de chaleco Tumbe uno Tumbe uno Vamos Está... en el puente está llegando uno, mira ahí Cuidado, pú Suerte, tengo la caja de chaleco, tránsito fuerte de chaleco, me ha tirado Otro Apete Cuidado, que tiene doce nada más Cuidado, cuidado, está en delante ¡Uh! ¡Mira el Loi! ¡Está sin chaleco! ¡Está sin chaleco! ¡Le rompí el chaleco! ¡Le rompí el chaleco! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Me revivieron! ¡Noooo! ¡No! 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 Nos quedamos mucho tiempo al lado Loi este Muy loco pero hoy no es tarde De finca de nuevo De nuevo donde mismo sin arme y sin na ¡Eh! Diablo que duro Espera, Mike Mira, yo sé que te nos dieron Te dieron otro Oye, te hay que traer Oye ¿Ya me tomó uno? Si Toma, 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 toma Loco, mató Yuchari mató una pila de gente, ¿oí? Ah, chup, león De hecho, Yuchari mató una pila Y dio tiro con cojones Diablo, maldita pistola Buxo, gear Mira, aquí adelante hay uno Aquí adelante, aquí adelante está más fácil Aquí en el punto Ah, bueno, pero los dos creo que es la misma mierda Claro Nada Diablo, 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 diablo No, diablo, todo No, 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 no No, no, no Eso es un glitch. Me estaba dando eso ahora mismo en el punto. Ah, conmigo, si yo ya le he vivido. ¿A quién, mamá yema? Cuba, tú te vas a tener que mover de ahí. Porque ustedes están en un lugar. Ustedes van a aparecer por atrás. Ustedes están los dos mirando para adelante. No, es que los dos están mirando para adelante. Vaya a buscar Cuba. Para que me devuelva el favor, para que me van a matar ahora mismo. Ya me pararon, que no. Y yo con el mojuan de mierda, esto. Bueno. No caigas aquí, Julio. No caigas aquí, Julio. No, 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 no. Yo le maté a un amigo, tranquilla. Se cae un enemigo sexto. Deja de ponerme aquí a ver. ¿Qué puedo hacer yo? No vi, son dos. Oye. Ahí están. Hay uno débil. Hay uno débil. Hay uno débil. Hay uno débil. No, lo tienes muertísimo, loco. Muertísimo, teco, me pingas. No tengo balas. Coges el bazooka. Tomate con la pistola. Tomate con la pistola. Le quito el chaleco a esto. Le quito el chaleco a esto, Josuare. Ah, no, no, no. Uy, ahí mismo está. Ahí, ahí, ahí. Páralo, 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 corre. Uy, 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 uy. Ay, coño, toma, ay, coño. Yo nunca había revivido tanto en una misma partida, loco. Jajaja. No. Ahí, a los ramos. Vamos a alasarnos, esos rapas. No hay usuarios sin recargar. Mira, está que hay uno en el boine de al lado. En el bunker de al lado. Vamos a tener mucho más que lo va a coger. Sí, no creo, no creo que deberías de dejar la pantallita. Coge esa pequeña, loco. Coge esa pequeña. Tiene más balas, recarga. Angelo, ve a revivir a uno. Recarga, recarga. Eh, me gusta esta mano. Mira los C4, loco, también, los chalecos. A Cuba, a Cuba, a Cuba, a Cuba. A cualquiera, a cualquiera, olvídate de eso. No, no. ¿La cosa es revivir? Siéntate, Ayosuari. ¿Pero tú qué conforme tú sabes? Papá, yo hice una masacre. Esa, esa, que es más buena que el diablo, papá. Verde, loco. Sí, verde, loco. Loco, dile que tenés esos mil... Déjame los 500, déjame los 500, déjame los 500, ven. Me pingué, me pingué, me pingué, cojo es un basura. Cuidado, cuidado, cuidado. He's going this way. No, no, no. Si, yo, eso es un masacre. El 9... Madre, el 4 alén está acabando. Mira, mira, están cayendo aquí. Vamos a comprar la caja Dos Cinco, seis, siete Sí, es hora para comprar la caja Yo no tengo en munición 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 Tú compras un chaleco Tú compras un chaleco Tú compras un chaleco Tú compras el dinero No, compras el chaleco Se queda atrás, se queda atrás Si ganamos con estas armas Somos Y a torce balas de la M4 Pero van a coger la Mena la guía, que es el chaleco ¿De las armas de la desmolación? De munición, no El chaleco yo no quiero De bala, de bala Vamos a mirarlo más de espaldas Yo le necesito el chaleco ¡Uuuuhuu! ¡Atrás, atrás! ¡Uuuuhuu! ¡Con la espada! ¡Venga yo, guay! ¡Vamos a los ahí al frente, ¿no? ¡Pero de que no lo está ahí fácil! ¡Vamos a estar seguro! ¡Mira que hay una caja detrás de nosotros! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí me van a estar! ¡Ah! ¡Están bajando de la montaña! ¿Oyeron? Yo me voy a quedar chequeando esta... Dos adelante y dos atrás, ¿no? Me quedo aquí contigo porque si entras... ¿Cómo te gusta? Muchachos, por atrás. ¿Quién se quedó atrás? ¿Pero ahora atrás? A mí me gusta darles por atrás. Sí, sí. ¿Quién se quedó? No te pares porque si no, te comete todos los tiros. ¡Atrás! ¡Ahí! ¡Que entre por ahí muchacho! ¡Le damos una prendida! ¡No se muevan de ahí! ¡No se muevan de ahí, no se muevan de ahí! Estamos súper bien aquí. Está claro, Angelo. Vamos a mandar un sniper. De hecho, no se muevan de ahí. No se muevan de ahí. Chari, yo creo que no es buena idea que estés acostado ahí. ¿Oye? Estamos moviendo. Porque si tienes que espérate y mandarte a correr... Quédate mejor agachado y yo parado. Hey. ¿No pueden salir? Ustedes están adentro, ¿verdad? Cuba. Sí, sí. Nosotros estamos de atrás. Vienen por atrás de la pared que está a la derecha del murado. Mígalo, ¿y? Yo estoy. Nosotros estamos cubriendo aquí. No escucho. Ven ahí, Cuba. Vienen ahí No, tú estamos acá atrás, si nos comen ya tú sabes ¡Ay! ¡Qué loco! A esta hora ¿Dónde están? No, no importa, yo estoy mirando para la cámara Por ahí afrenta hay snipers Es que si compran a Angelo Yo no puedo ver porque la pared No me deja Le cogí unas armas Tiene una M4 con mira por 3 Yo tengo un M4 sin mira Tú tienes un M4 Yo tengo un M4 sin mira Yo con mira ¿Quieres cambiarlo? Tienes el Mambo Enemí UAV, por aquí El nombre de la pared No, 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 no No, 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 no Escucha esos tiros me dan una gana de ir para allá Escucha, está cayendo unos ríos Aquí, aquí Hay, si entra por ahí No salgan, eh Ya estas armas cuando se puso de Rafa Ya viejo Ronca la pinca la gorrón Esta arma que esta ya puerto Rafa Y yo con el gatillo apretado 1-1. Estamos bien. Estamos bien todavía. Un daño colateral, el tipo Ace. Eso está más de maravilla aquí. Yo, ese te lo comiste tú, por suerte era uno, ¿viste? Yo apreté el gatillo y esto, yo no me di cuenta en qué momento yo lo puse en ráfaga. Ya, déjenme hablar, déjenme hablar, déjenme hablar. Dale, dale, dale. Vamos a hacer gente, no es. Markel se mueve. No, 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 no. Ah, eso son unos pencos. Mucho como están cayendo. Uy, mira quién llegó. Viene por ahí, viene por ahí. Ahora, ahora, ahora sí quiero que abra. Ya tengo las manos sudando. Sí, 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 yo estoy mirando, yo estoy dejando de mirar. El gas está cerrando, salga a la nueva zona. Hay que movernos, hay que salir por atrás, diablo. Mira la obra, aquí atrás. Aquí atrás, aquí atrás hay gente. Diablo, loco. Hay gente, hay gente. Vamos a ver aquí, parón. Háblale al paso. Ya no me gusta esto aquí adentro, diablo. Cuidado. Háblale arriba. Háblale, háblale. Háblale, háblale. Háblale arriba en la montaña. Háblale arriba en la montaña, pero no lo remate. Por aquí hay uno, cuidado. Quedan dos. Vamos, vamos a ir por donde nosotros. Se murió uno. Hay uno arriba. Queda uno, queda uno. Cuidado, que se da ría en la agua. Se va a tener que tirar. Déjalo, déjalo, déjalo. Se va a tener que tirar obligado. Déjalo, que no lo va a hacer. Aquí, tú eres mío, papi. Tú eres mío, papi. ¡VAMOS! Loco, esta partida. De fin, esta partida. Y en 1420, ¿cómo está? Esta partida, de fin.